Para mí es algo muy emocionante, es algo muy importante y muy emocionante, porque es el reconocimiento a un trabajo de mucho tiempo, de muchos años, de muchas horas, de muchos sacrificios. Eso no siempre es reconocido. Y digamos que eso está como en el anonimato, son muchas horas de hospital, muchas horas de pasillo, muchas horas de trabajo que nadie conoce o nadie reconoce. Y el hecho de que te den un premio o que te lo reconozcan de alguna manera es muy emocionante, le llega a uno al corazón. Me parece maravilloso, por lo que he dicho antes, porque es una forma de reconocer el trabajo de los profesionales. Hay muchos profesionales que han salido aquí a recibir su premio, a dar las gracias. Y todo lo que escucho es, esto lo quiero recibir en nombre de mis compañeros, esto lo quiero compartir con mis compañeros, esto viene después de muchos sacrificios, de muchos años de trabajo. Así que yo creo que eventos como estos, en los que se reconozca la trayectoria, el trabajo, la ilusión, el tesón, la pasión de los profesionales, yo creo que es maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!